Grupo Oro presentan Terminar de llamar a los ciudadanos En algunas casillas que nos falta completar Pero en general la capacitación va muy bien Y lo que es más importante Estamos prácticamente listos con otros instrumentos Como el PREP Los simulacros para el día de la jornada electoral Están funcionando adecuadamente Y yo creo que la mesa está puesta Y todo es ir a votar el 5 de julio De acuerdo, ahora ¿Cómo aprecian también lo que significa esta campaña? Que pareciera está creciendo Y digo pareciera porque cada vez son más correos Estoy seguro que hasta a ti consejero te han llegado Los correos de vota en contra O vota nulo O ponles una leyenda No voto por ninguno, por nefastos Estoy seguro que ya lo sabes No, desde luego, estamos muy claros Ha sido incluso muy interesante Escuchar las diversas formas Como se han expresado muchos ciudadanos En efecto yo recibo correos electrónicos Manifestando este tipo de cosas Debo decir que de todo tipo Unos correos con un razonamiento muy claro De por qué algún ciudadano quiere anular su voto Y otros muy irrespetuosos Por todas las instituciones Pero bueno, lo importante es que la sociedad se está expresando Y el IFE lo que va a hacer al respecto es Poner en una mesa las diferentes posturas A los diferentes puntos de vista Y así como haces tú Iván Compartir con la ciudadanía Las diferentes opiniones sobre este tema Que están sobre la mesa de estos días Para contrarrestar esta circunstancia ¿Debate? Así es Además de que nosotros estamos Retomando con toda fuerza Nuestro llamado al voto Recuerdas Iván Que nuestra tarea Entre otras cosas Es fortalecer el sistema de partidos Fortalecer la cultura ciudadana Y si estamos convencidos De que solamente expresando Nuestras voluntades Como se conformarán las instituciones En una democracia De acuerdo Arturo Sánchez ¿Algún mensaje a la sociedad A 22 días De que bueno pues Los candidatos guarden silencio Y a 27 para que vayamos a emitir votos Si es que votos va a salir a emitir la sociedad Claro está Mira Iván Yo tengo dos ideas Que quería compartir con tu auditorio La primera es que Independientemente de todo Independientemente de este debate El día 5 de julio habrá elección La organización de la elección está muy bien Es lo que hace el IFE Es su tarea fundamental Y con los que vayan a ir a votar Sean muchos Sean pocos El primero de septiembre Tendremos una nueva Cámara de Diputados Y ellos van a tomar las decisiones No hay que desperdiciar La oportunidad de elegir Y segundo Creo que el 5 de julio Nuestra responsabilidad va a ser Escuchar a todos Ver a todos Estar ahí Y desde luego Que cualquier duda Cualquier comentario De aquí a esa fecha Pues estoy a las órdenes De toda la ciudadanía Para poder contestar Y aquí en el IFE Estamos todos trabajando para ello Esto fue una producción de Grupo Oro Y aquí en el IFE Y aquí en el IFE Estar ahí Y aquí en el IFE